Hola 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 Ella cuenta porque Cuenta primero Marga Bueno dale Marga empieza Ya las voy a salir a buscar Si Las estoy a buscar Felicita Ahí Felicita Vamos a buscarla Felicita está ahí Las encontré muy fácil Sí esta avanzada Te conté de mi amiga Mosca Te conté de mi amiga Mosca Voy a picar Pica Marga Yo también voy a picar Cuéntala Pepi 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ¡Salgo! Yo la escuché que se fueron por acá ¡Mirá! Ya sé Por ahí van a dar la vuelta Y me van a dar la sartica Yo voy para allá, voy para allá Voy para acá Pero siento que me iban a picar de allá No sé dónde pueden estar No Bueno, voy a buscar por acá Voy a buscar en la galería Ahí estaba ¡Hola! ¡Qué mal escondite, pero bueno! ¡Me voy a picar! ¡Me voy a picar! ¡Pica! Pica, 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 pica Apurá 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ahí están! ¡Pica, pica, pica mayor! ¡Pica, pica margarita! Nos escondimos remales Bueno, adiós ¡Chao, dios, no, dios! ¡Denle like, suscríbanse y denle la pal... ¡Y denle a la campanita! ¡A ver, chao, chao, chao! ¡Ah, chao! ¡A ver, chao! Gracias.